El gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, afina detalles para la atención de la caravana migrante centroamericana, que pasará por esta identidad con rumbo a los Estados Unidos de América. Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante, señaló que en Guanajuato estamos listos para recibir a los migrantes centroamericanos y dijo que por instrucción del gobernador, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, la Secretaría trabaja para que los migrantes que crucen Guanajuato lo hagan de manera segura y reciban la atención necesaria. Aseguró que se van a atender con el corazón por delante. La caravana migrante ya está en la Ciudad de México y permanecerá unos días ahí para continuar su travesía hacia el norte y para pasar por varios estados, incluyendo Guanajuato. A decir del secretario, el contingente podría dividirse al salir de la capital mexicana para tomar tres rutas diferentes hacia el país del norte, pero también podrían venir solo por la carretera federal 57, en un tramo guanajuatense de aproximadamente 90 kilómetros y será donde el gobierno del estado instale zonas de atención para darles una recepción adecuada con medicamentos, comida y abrigo. Mencionó que pasen por donde pasen, en Guanajuato los van a recibir como se merecen, pues su prioridad es salvaguardar su integridad y darles un trato humano absoluto, tal como nos gustaría que trataran a los migrantes guanajuatenses en el extranjero. La organización en torno a la recepción de los hermanos migrantes va por buen camino, dijo, pues desde que salió la caravana de Centroamérica se han reunido diferentes instituciones estatales como la Secretaría de Gobierno, de Desarrollo Social y Humano y de Salud, de Seguridad Pública a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y el sistema DIF estatal, además de instituciones civiles como Cruz Roja, entre otras. Informó para Vía Noticias Mayra González. Gracias por ver el video.